¡Nosotras las mamás hay que abrir la marcha! ¡Las madres exigiendo un trabajo para nuestros hijos! ¡Exigiendo que este hijo de su puta madre no la vamos a dejar pasar! ¡No pasará ese cabrón! ¡Fuera Peña! ¡Los pueblos indígenas, por favor! ¡Estamos en el tercer encuentro intercultural de música y danza indígena! ¡Continúen bailando, por favor! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Al público que en presencia, por favor! ¡México, sin fin! ¡México, sin fin! ¡México, sin fin! ¡México, sin fin! ¡Ellos están manifestando culturalmente! ¡Yo creo que ahí debe haber respeto así que al público que vino a ver a los pueblos indígenas! ¡No, no, no! ¡No viene a que para acá! ¡No queremos! ¡Hay que para acá! ¡No, por favor! ¡México, sin fin! 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 ¡Ellemos esta lucha! ¡Fuera Peña! ¡Fuece lo que cueste! yo soy de pueblo te los vuelvo a repetir y no me muero de hambre porque trabajo, tengo manos eso es lo que tienen todos los chavos son puros chavos que son huevones queremos música si no la hicieron o quien la hizo pero solo hay una en serio de todos nos vamos a sacar si se agarró cuatro millones de pesos y ahora hay alguna otra propuesta nadie de aquí se me ha tenido a preguntar ¿quién va a pagar eso? el pueblo el pueblo lo va a pagar